¿Cuáles son los que te gustan en Portales? Y luego la gente la pide la de siete por los siete pecados capitales. Y ya además picos ya son adorno extra, vistoso, arreglo personal. Gerardo Martínez y estamos en el mercado de Portales. Bueno, la tradicional piñata es la de nueve picos y la de siete. Pero hay diferentes variedades. Hay de cinco, de ocho, de nueve. Lo tradicional es la caña, el tejocote, la naranja, la lima y las jícamas. Y actualmente se le echa dulce y juguetes, que es lo que se está haciendo actualmente. Pues que citan a sus mercados públicos para que consuman los productos nacionales, encuentren un buen precio y productos de muy buena calidad. Gracias. 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 Gracias.